de la varita de Javi Márquez, que lo va a intentar en la carrera, se ha adelantado, se ha adelantado, se ha adelantado Javi Márquez y creo que se ha acabado el partido, no, se ha adelantado Javi, se ha acabado el partido, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, se acaba, se acaba el partido porque Javi ha salido antes de la cuenta atrás, victoria para Kuni Sports, se adelantó Javi a la cuenta atrás, no quiero escuchar a la cuenta atrás.